¿Qué fue lo que le preocupó a usted de los independientes? Usted tiene una oficina, usted trabaja como independiente, es un micronegocio, no sé, y usted tiene empleados, y usted paga una oficina, ¿y qué dice esta nueva reforma? Es decir, todos los independientes tenemos unos costos, se llama unos costos procedentes, podemos tomarnos los costos que tenemos, en los que incurrimos para prestar el servicio, el predial de la oficina o el arrendamiento de la oficina, las personas que nos acompañan, que trabajan con nosotros, papelería, etcétera, etcétera, pues la norma lo que está proponiendo es un límite a esas deducciones del 60%, es decir, está presumiendo casi que de derecho que la utilidad tiene que ser mínimo del 40%. O sea, que ese es un grave error. Que hay un error. Para muchos independientes. Porque eso es negar un derecho, eso no es limitar un beneficio, es que ¿quién digo que es un beneficio tomarme aquello a lo que tengo derecho, producto de que, es que si yo presto un servicio de 20 millones de pesos, pero pago 17 millones de pesos, pues yo me gané 3, que yo no me gané 20. Entonces yo no podría, no podría la norma en este caso decir, no, usted se tuvo que haber ganado 8 y pague sobre 8. Porque si yo pago sobre 8, pues eso, ¿qué va a ser? Que seguramente yo no tenga ni utilidad. ¿Está entregando la utilidad? Exactamente. Doctor Botero. De que en eso siempre el margen de rentabilidad es mayor a eso y eso no siempre va. Doctor Botero, entonces bajémonos. Yo parto de lo que dije hace un rato, lo que pasa es que en Colombia el sistema tributario se volvió una colcha de retazos y agujeros y excepciones. Entonces la estrategia en esta reforma es ponerle límite a las excepciones. Puede que esté mal. No, por eso, pero no te dejan. Es decir, vamos, el 30, 40% de participación del trabajo en las funciones de producción es más o menos un estándar universal. Es decir, en casi toda función de producción el trabajo pues tiene que tener el 70%, pero después están los insumos intermedios que son el 50% o te lleva el 35%. En otras palabras, son cifras que se pueden discutir, pero que están diciendo una cosa. A ver, vos no vas a poder ser capaz de deducirte el 100% de lo que te ganaste. No lo vas a poder. Te va a poner un límite. Puede que sea discutible. Yo estoy contigo en eso. Pero es que esa es la estrategia de la reforma. La estrategia de la reforma fue poner topes. Las empresas, hombre, no te puedes descontar, sino el 3%. Pero eso tiene una cosa grave también. No, pero déjame terminar. Entonces, y es lo mismo que dijimos hace un rato. Es la estrategia que se sigue también con los ciudadanos en el sentido de decir, vea, sí, el 25, pero hasta tanto, hasta 30 millones. O sea, esa es una estrategia que a mí me parece sana. Tiene siempre sus complicaciones. Siempre es difícil. Siempre poner los límites es complicado, sin lugar a dudas. Y en ese sentido es posible que haya lugar a que una discusión sensata sobre los temas pueda ajustar para arriba o para abajo esos parámetros. Pero me parece que la estrategia de fondo que realmente siguió la reforma fue esa. Fue ponerle límite a lo que llamaríamos la capacidad del ciudadano de erosionar la base tributaria. Y eso me parece que es un punto importante en el futuro.